Ya no viene Y es en vano que le espere Y mi cuerpo que adoro Se marchita solitario Sin su beso, sin su amor Tanto, tanto me mimaba Tanto, tanto me adoro A pesar de que no viene Que tal vez no vuelva nunca Noche a noche aquí me tiene Lleno de todo Lo que tanto le gusta Con mi pecho y suspirando Con mis ganas concedidas Con más ansias de adorarla De darle toda, toda mi vida Ya no viene Y mi pecho se mantiene Esperando aquel amor Esperando aquellos besos que a mi ser acostumbró Tanto, tanto, tanto me mimaba Tanto, tanto me adoro A pesar de que no viene Que tal vez no vuelva nunca Noche a noche aquí me tiene Lleno de todo Lo que tanto le gusta Con mi pecho y suspirando Con mi pecho suspirando Con mis ganas contenidas Con más ansias de adorarla De darle toda, toda mi vida Con más ansias de adorarla Con más ansias de adorarla Con más ansias de adorarla